Limpiador de sistemas de combustible de dos partes y herramienta de frasco VPS El limpiador de sistemas de combustible de dos partes está diseñado para reducir o eliminar depósitos sobre o dentro de los siguientes componentes del sistema de inducción de combustible y aire de un vehículo. Cuerpo del acelerador. Placa del acelerador. Colector de entrada. Cámara. Válvulas de entrada. Distribuidor de combustible. Inyectores de combustible. Cámara de combustión. Antes de llevar a cabo este trabajo, verifique lo siguiente. No coloque el producto hasta controlar visualmente que no haya ningún goteo de líquido. El vehículo debe contar con la ventilación adecuada. El vehículo debe estar en el exterior o conectado a una manguera de escape o un sistema de extracción. No realice ninguna parte del trabajo si se escucha algún ruido debajo del capo del vehículo, como golpeteos. Revise el motor para asegurarse de que el sensor de masa de aire no esté adherido al cuerpo del acelerador. No realice el trabajo en motores diésel, rotativos, turbos o supercargados. Mantenga el frasco siempre en posición vertical cuando esté presurizado o contenga líquidos. Siempre utilice gafas de seguridad. Siempre cubra las conexiones con una franela al aflojarlas. Jamás fume ni trabaje cerca de llamas abiertas mientras se encuentre trabajando en los sistemas de combustible. No realice el trabajo si el vehículo da indicios de un posible recalentamiento, como bajo nivel de refrigerante, goteo del radiador, fugas en las abrazaderas de las mangueras, etc. El vehículo debe tener, como mínimo, medio tanque de combustible lleno. De lo contrario, el cliente tendrá que llenar el tanque inmediatamente luego de realizar el trabajo. También se le podría dar al cliente el aditivo para tanques de Valvoline Professional Series para que lo agregue la próxima vez que llene el tanque. Primer paso. Limpieza de la entrada de aire y cuerpo del acelerador. Asegúrese de que el regulador de la unidad esté cerrado, girando la perilla completamente en el sentido contrario a las agujas del reloj. Asegúrese de que la válvula de cierre esté cerrada, girándola a 180 grados en el sentido de las agujas del reloj. Consulte en todo momento el manual del vehículo o el taller para conocer los procedimientos adecuados. Separe el conjunto de indicador y regulador del frasco y llene el frasco con el limpiador de entradas Valvoline Professional Series. Luego, vuelva a colocar el conjunto. Cuelgue el dispositivo de un punto práctico ubicado por encima del compartimiento del motor, con el indicador y el frasco en posición vertical. Separe el conducto de aire de la parte delantera del cuerpo del acelerador. Conecte la boquilla en S frente a la placa del cuerpo del acelerador. Corrobore que la boquilla no golpee el frente de la placa. Vuelva a conectar el conducto de aire al cuerpo del acelerador por encima de la boquilla en S. Ajuste levemente la abrazadera para ceñirla con firmeza al cuerpo del acelerador. Sujete la manguera a la boquilla en S y conéctela al frasco. Sujete la manguera de aire comprimido del taller desde el compresor. Establezca la presión del regulador en 20 libras por pulgada cuadrada. Esa presión proporciona el tiempo de contacto ideal del limpiador para eliminar de manera eficaz los depósitos en todo el cuerpo del acelerador, la entrada de aire y el sistema de inducción. Siempre utilice 20 libras por pulgada cuadrada para todos los vehículos. A 20 libras por pulgada cuadrada, las 12 onzas del limpiador de entradas Valvuling Professional Series se eliminarán por completo en 12 o 13 minutos. Arranque el vehículo y déjelo en marcha lenta. Abra la válvula de cierre, girándola completamente en sentido contrario a las agujas del reloj. Mantenga el motor en ralenti hasta que el frasco quede vacío. El tiempo estimado para realizar este paso es de 12 a 13 minutos a 20 libras por pulgada cuadrada. Cuando haya terminado de aplicar todo el limpiador del frasco, podrá escuchar una diferencia en el ruido que hace el motor. Posiblemente sea necesario mover levemente el frasco hacia atrás y hacia adelante, cerca del final del trabajo, a fin de asegurarse de aplicar la totalidad del limpiador. Apague el motor. Quite la manguera de aire comprimido del taller y deje que el frasco purgue cualquier presión excesiva presente antes de cerrar la válvula. Luego gire el regulador 180 grados en el sentido de las agujas del reloj para cerrarlo. Quite con cuidado todos los accesorios y adaptadores y vuelva a conectar el conducto de aire al cuerpo del acelerador. Arranque el motor y compruebe que no haya ninguna pérdida de combustible o conexiones sueltas. Segundo paso. Limpieza del inyector de combustible. Agregue limpiador de inyectores al tanque de combustible. Asegúrese de que la tapa del tanque quede firmemente sujetada luego de la instalación. Si la tapa estuviera floja, podría generar que se encienda la luz para revisar el motor. Cuando haya finalizado el trabajo, infórmele al cliente lo siguiente. Lo más probable es que haya emisiones, humo blanco, provenientes del escape durante algunos kilómetros. Es normal. Es posible que el vehículo tenga un funcionamiento irregular hasta que se quemen todos los materiales y se vuelva a ajustar la curva de marcha lenta y combustible del sistema de control del tren de transmisión. Esto podría ocurrir durante varios kilómetros. Si el tanque de combustible tiene menos de la mitad llena, el cliente tendrá que llenar todo el tanque. Consuma al menos un tanque completo de combustible antes de agregar cualquier otro tipo de aditivo al tanque. Es posible que haya un olor fuerte y penetrante hasta 20 minutos después de finalizado el trabajo. En el caso de vehículos equipados con sistemas de diagnóstico computarizado a bordo, OBD-2, el limpiador de entradas podría activar algún código de error. Los códigos se pueden borrar quitando el fusible del módulo de control del tren de transmisión o desconectando la batería 5 minutos. Nota. La desconexión de la batería hará que se pierda la configuración del reloj y la radio. Afectará los sistemas antirrobo y el vehículo tendrá que volver a incorporar algunas funciones del motor. Se recomienda dejar escurrir la totalidad del líquido del frasco y de la manguera antes de guardarlos. Si se deteriora el patrón de pulverización o si se tapa la punta, sujete el cuerpo de la boquilla rociadora con una llave de 3 cuartos de pulgada y quítele la punta con una llave de 5 octavos de pulgada. Con una pistola de aire, dispare aire por la boquilla en ambas direcciones hasta destaparla. De esta manera concluye la capacitación sobre el limpiador de sistemas de combustible de dos partes y la herramienta de frasco VPS. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su representante de Valvoline. Gracias por ver el video.